Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Vamos a platicar un minutito sobre la prueba de este viernes. Y solamente es para mover una sección. Entonces lo que va a entrar en sí son las demostraciones. Toda la teoría de demostraciones que vimos en las secciones 1.7 y 1.8. Y con respecto a la teoría de conjuntos serían las secciones 2.1. Y ya la terminamos la última clase. Y la 2.2 que es la que empezamos hoy y terminamos mañana. Entonces esas son las dos secciones que van a entrar. La 2.3 que trata sobre específicamente de funciones. Esa la vamos a incorporar en la siguiente unidad. Porque aquí ya no nos va a quedar chance. Bueno, realmente podríamos incluirla. Solo que tendríamos que, y de hecho así lo vamos a hacer, estudiarla miércoles y jueves. La teoría de funciones. Pero considero que está muy cercano a la prueba como para incluirlo dentro de esa evaluación. Entonces el contenido de la sección 2.3 se va a ver este miércoles y jueves. Pero no va a formar parte de esta prueba, sino hasta la otra. Eso para que no tengan un tema nuevo justo antes de la prueba. Es una elección o, mejor dicho, una decisión que tomé yo. Entonces, ahora, eso sí, para la tarea igualmente va a estar incluido. Porque como se entrega al final, realmente no importa que el contenido de la prueba omita la sección 2.3. Porque la tarea igual la entregan hasta el final. Entonces, igualmente podrían, no vamos a modificarla porque no es necesario. Pero bien, entonces, vamos a comenzar esta, la sección 2.2 de nuestro libro. Que trata sobre operaciones con conjuntos. La última clase, yo ya les mencioné que realmente estas operaciones como tal, los nombres, ustedes ya los conocen. Porque son las mismas operaciones que se utilizaban cuando uno hacía operaciones con intervalos. Entonces, ya las conocen los nombres. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es darle una perspectiva de conjuntos, utilizando un formalismo lógico. O sea, vamos a ver cómo extender esas nociones y no solamente quedarnos con los conceptos con intervalos, sino en conjuntos en general. Y para apoyar esa noción gráfica que era bastante útil en intervalos. Aquí vamos a tener unos diagramas de Venn para poder ilustrar la forma gráfica. Entonces, la primera operación que vamos a revisar es la operación de unión. Y para definirlo, vamos a decir, sean A y B dos conjuntos. Y entonces, la unión de A y B. Es el conjunto. Que vamos a denotar como A unión B. Es como una U, pero un poco más. Es que no es exactamente una U, pero cuando uno lo dibuja a mano, casi que es como una U. Pero es más como este símbolo. No es tan como redondeados, sino como que es vertical. Luego una curva y luego vertical otra vez. Pero bueno, al final de cuentas, siempre que sepamos qué significa esta que parece una U, no es gran problema que la notación no sea exactamente como la de textos digitales. Entonces, A unión B. Vamos a denotarlo. Y este es el conjunto de todos aquellos elementos. Que están en A o en B. Entonces, simbólicamente, para tener una noción en símbolos de lo que, de cómo podemos representar la unión, tendríamos que A unión B sería igual al conjunto de los X, de los elementos X que cumplan que están en A o en B. ¿Y eso cómo se escribe? Bueno, la O es un indicativo de disyunción, así que tenemos que X pertenece a A o X pertenece a B. Esta es la condición. Recuerde que cuando uno pone un conjunto, expresa un conjunto de notación por comprensión, esta es la condición que se tiene que cumplir para pertenecer al conjunto. Entonces, aquí la condición es que pertenezca o a A o a B. O sea, que X pertenece a A o X pertenece a B. Puede pertenecer a ambos, sí. Está permitido en una disyunción que ambos términos sean verdaderos. Y si solo pertenece a uno de los dos, no importa, también está en la unión. Entonces, esa es la definición. Y la visualización gráfica que nos puede servir para imaginarnos la unión de dos conjuntos es algo así. Vamos a hacer un diagrama de Venn. Aquí tenemos nuestro conjunto universal. Que este conjunto universal es realmente dónde están estos X de aquí. Porque los X que yo estoy probando a ver si cumplen esto o lo otro tienen que estar en algún lado. En este caso es un conjunto universal, pero que no tiene la relevancia suficiente como para hablar de él en la definición. Bien, tengo el conjunto universal, un conjunto A por aquí y un conjunto B por acá. Vea que estoy haciendo que los círculos se traslapen entre sí porque es el caso más general. Sin embargo, pues ya vamos a hablar cuando no se traslapan. ¿Qué es lo que ocurre? Ya lo vamos a platicar. Entonces, si yo tengo aquí A y B conjuntos expresados de forma general. Así como lo ven, la unión es todo esto. Es todo lo que está en A. Junto con todo lo que está en B. Todo eso. Vamos a ponerlo así. Es A unión B. Ok. Entonces, es básicamente o se puede imaginar como yo tenía dos conjuntos por separado y al unirlos ya prácticamente no hay una diferencia entre sí. A menos que conservemos la visión de las líneas que separan cada conjunto. Pero básicamente es juntar las dos en una sola. Si lo visualizamos los conjuntos como una especie de bolsa con objetos adentro, entonces la unión es vaciar las dos bolsas en una sola bolsa. Y todo, y pues sería eso. Entonces, yo tengo una tercera bolsa. Ahí coloco A y coloco B. Puede que hayan repetidos, pero eso no importa en un conjunto. Pero el contenido de la bolsa va a ser A unión B. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de los más sencillos. Entonces, si A es igual a este conjunto 1, 3 y 5, que lo vamos a utilizar mucho hoy, y B es igual al conjunto 1, 2 y 3. Entonces, la unión de A y B sería simplemente un conjunto donde estén todos y cada uno de los elementos. Entonces, como en este caso son pocos, podríamos hacer un conteo o una decisión de cuáles son los elementos que van a ir aquí antes de empezar a escribir. Sin embargo, si no es obligatorio, lo que podemos hacer es simplemente, ok, en este conjunto tienen que ir todos los elementos de A, que serían 1, 3 y 5. Y luego tengo que agregar los elementos de B, pero el 1 ya está, el 2 no está, así que lo agrego, y el 3 ya está, así que no lo pongo. Entonces, solamente tendría que agregar el 2, y esta es la unión. Entonces, vean que ambos conjuntos, A y B, están dentro de este. El A es 1, 3, 5, que son los primeros 3 que aparecen aquí, y el B es 1, 2 y 3. Están ahí. Y todos estos elementos de aquí cumplen la propiedad de que o están en A o están en B, o están en los dos. Y hablando de estar en los dos, eso nos lleva a la siguiente operación. La operación de intersección. Y vamos a empezar de manera muy similar a la de arriba. Sean A y B dos conjuntos. Entonces, la intersección. De A y B. Es el conjunto que ahora vamos a denotar. De esta forma. Es como el símbolo de unión, pero invertido, ahora está viendo hacia abajo. Ese es A intersección B. Y ese es el conjunto de todos los elementos. Que están en A y en B. Es muy parecido, realmente lo que cambia es esto de aquí. Y eso es suficiente para que cambie bastante la definición. Simbólicamente. Podemos decir esto. Que A intersección B. Es igual al conjunto de los X. Tales que X pertenece a A. Y como esta Y se interpreta como una conjunción. Entonces sería así. Conjunción X pertenece a B. O sea, que los elementos de la intersección forzosamente tienen que estar en los dos conjuntos. Ya no es arriba que podrían estar, como arriba que podrían estar en A o en B. O en los dos. Aquí no. Aquí es obligatorio que estén en los dos. Por lo tanto, el diagrama de Venn asociado a esta operación. Y la ilustraría como si. Tenemos el conjunto universal. El conjunto A. El conjunto B aquí. Y la intersección. Es esta parte de acá. Eso ahí es la intersección. Y bueno, veamos ahora un pequeño ejemplo. Igual que el de arriba. De hecho, vamos a usar justo los mismos conjuntos. Solo para ilustrarlo. Entre dos. Vamos a tomar los mismos conjuntos. A es uno, tres, cinco. Y B. Es uno, dos y tres. Entonces. La intersección de A y B. Sería el conjunto. De todos aquellos elementos que están en los dos. Y aquí el que está en los dos. O los elementos que están en los dos. Son el uno y el tres. Ok. Entonces. Eso significa que. Esta sería la intersección. Y ya sin más. Ok. Ahora. Hay una situación en particular. Y ahora sí la vamos a retomar. Que al principio se las dije. Pero la había mantenido en secreto hasta ahora. Este dibujo de. O este diagrama de Benetcho aquí. Está basado en una forma general. En el cual pues. Los dos círculos. Tienen una intersección. Es decir. Se traslapan uno con otro. Debido a que estamos tomando. Simplemente el caso general. En el cual. Realmente tienen una intersección. Pero. En realidad. Es posible que estos dos círculos. Ni siquiera se intersecten. Y los dos conjuntos. No tengan elementos en común. Es una posibilidad. Entonces. ¿Cómo vamos a llamar a esos conjuntos? Esa es la siguiente definición. Que no es una operación en sí. Es solamente el nombre que le damos. A una situación particular. Entonces. Decimos que. Dos conjuntos. Dos conjuntos. Son. Disjuntos. Si su intersección. Es el conjunto vacío. Igualmente. Vamos a ilustrarlo. De forma simbólica. Porque a la larga. Uno termina trabajando. Con símbolos. Inevitablemente. Así que. Vamos a decir. Que A y B. Son disjuntos. Esto es lo mismo. Que decir. Que A intersección B. Es igual al conjunto vacío. ¿Ok? Entonces. Ya saben. Cómo interpretarlo. Si en algún problema. O en algún ejercicio. Menciona que dos conjuntos. Son disjuntos. Esa es una información importante. Porque sabemos. Cuál es la intersección. De los dos conjuntos. Entonces. Por eso. Destaco la palabra aquí. Porque es algo. Que tiene información dentro. ¿Ok? Vamos a hacer un tercer ejemplo. Para ilustrar. Para dar un par de ejemplos. De conjuntos disjuntos. Entonces. Vamos a utilizar otros aquí. No los de arriba. Porque los de arriba. Sí tienen intersección. Entonces. Si A es este conjunto. Uno. Tres. Cinco. Siete. Nueve. El conjunto de impares. Menores que diez. Positivos. Y B. Es dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. En este caso. Es el conjunto de pares. Positivos. Menores o iguales que diez. Entonces. Si tenemos esos conjuntos. Podemos decir. Que son. Disjuntos. Y bueno. Siempre que nosotros le damos un nombre a algo. Usualmente es importante. Saber cuándo no ocurre. O sea. Cuando diríamos que dos conjuntos no son disjuntos. Bueno. Cuando su intersección no es vacío. En este caso es bien sencillo. Aquí. Ahí ven. No son disjuntos. Sería lo mismo que decir que. Estos dos no son iguales. Pero. Resulta que en algunos casos. Cuando uno niega. Una. Un nombre en específico. Hay un nombre. Un nombre. Asociado a ello. Pero en este caso no. Si dos conjuntos no son disjuntos. Simplemente decimos que no son disjuntos. No hay ningún nombre. Especial. Entonces por ejemplo. A los A y B del ejemplo dos. Esos. Simplemente. No son disjuntos. Pero estos dos de aquí. Son disjuntos. Ok. Ahora. Antes de ir también a la siguiente operación. Es importante. Mencionar un par de cosas. Lo vamos a ver dentro de una pequeña observación aquí. Ok. Si A y B. Son finitos. Entonces. El número de elementos. De A unión B. Resulta que es igual. Al número de elementos de A. Más el número de elementos de B. Menos el número de elementos de la intersección. Y esto tiene bastante sentido. Porque si se ponen a analizar. El número de elementos de A. Cuenta todos los elementos de A. Y si luego agrego los números de elementos de B. Estoy contando todos los de B. Pero es posible que hayan repetidos. Así que los repetidos. Están contados dos veces. Tendría que restarlos una vez. Para así tener el número exacto. Porque de esa parte que tienen en común. Solo debería de contarlas una vez. Entonces. Resulta que la intersección. Es justamente el conjunto de. Los que estarían repetidos. Así que si yo le resto una vez la intersección. Tendría básicamente. El número de conjuntos. Perdón. El número de elementos. Que tiene la unión. Esto. Dentro de combinatoria. Que no lo alcanzamos a ver. Teorífico. O sea. Nosotros vemos una introducción. Teoría. Hay bastante más. Pero. Esta operación. O esta relación entre. Conjuntos. Recibe el nombre. Y se lo puede escribir aquí. Porque se lo quieren investigar. Este principio. De. Inclusión. Guión. Exclusión. Este principio es bastante general. Porque. Puede servir por ejemplo. Para explicar. No solamente. La cardinalidad de A unión B. Sino. Que pasaría por ejemplo. Si yo hago la unión de tres conjuntos. Entonces. El número de elementos. Tiene una fórmula. Que se deduce. A partir del principio. De inclusión y exclusión. Entonces. Básicamente. Solo para darles la idea. Ya de ahí. Pueden investigar. La idea sería. Hacer la suma. De los conjuntos. Luego. Hay ciertas intersecciones. Que están contadas dos veces. O incluso más. Entonces. La intersección de A con B. Está contada dos veces. Así que la resto una vez. La intersección de A con C. Está contada dos veces. La resto una vez. La intersección de B con C. Está contada dos veces. La resto una vez. Pero. Resulta que la intersección. De los tres conjuntos. Estaba sumada. A ver. Aquí estaba sumada tres veces. Pero aquí. La resté tres veces. O sea que. Justo la intersección. De los tres. Ya no está contada. Así que tengo que agregarse. Perdón. La intersección. Y así se puede generalizar. Para N conjuntos. Y va a ser una especie de. De ir haciendo esa. Y esos cambios de signo. Primero. Los conjuntos individuales. Luego resto las intersecciones. Luego. Le agrego. Las intersecciones de tres conjuntos. Luego le resto las de cuatro. Y así hasta llegar a N. Lo pueden buscar como principio de inclusión y exclusión. No es parte de la evaluación. Pero. Pues es parte de cultura general. Ok. Pero esta sí. La que está en negro. Si nos interesa. Más aún. Si además. Hay de. Son disjuntos. La cardinalidad de A unión B. Es simplemente. La cardinalidad de A. Más la cardinalidad de B. ¿Por qué? Bueno. Si yo. Si yo sé que A y B. Son disjuntos. No tienen nada en común. Entonces. ¿Qué tendría yo que restarle aquí? Si no hay nada. En común. Pues nada. Por eso sería solamente así. O. Visto como un caso particular. Si ahí ves un disjuntos. Esta intersección es vacía. ¿Y cuál es la cardinalidad del vacío? Cero. O sea. Que le estoy restando cero. Así que es igual a esta cantidad que puse aquí. Y esto pues son los principios básicos que uno utiliza en. Cuando empieza a estudiar probabilidad. ¿Qué? Entonces. Cuando tienen eventos. Cualesquiera. Utilizan una fórmula parecida a esto. Solo que con probabilidades. Y cuando tienen eventos que son mutuamente excluyentes. Eso es lo mismo decir que los conjuntos que definen los eventos son disjuntos. Entonces. Hay una relación estrecha entre las formas de calcular cardinal. Cardinalidades de conjuntos. Y ciertas fórmulas de probabilidad. Al final de cuentas. Cuando uno hace probabilidad. Hace operaciones con conjuntos. Pero le llaman eventos. Pero entonces. Definitivamente debía de haber una relación. Una relación. Bueno. Estas son. Ok. Entonces. Por último. Vamos a ver un diagrama de Ben. Que nos ilustra esta situación de ser disjuntos. Entonces. Si tenemos conjuntos disjuntos. El diagrama de Ben. Se vería algo así. Tengo el conjunto A por aquí. Y el conjunto B por acá. No hay intersección. Y si quisieran ver la unión. Pues sería simplemente. En los dos círculos pintados. Como tal. Esto en azul sería. A unión B. Entonces este es el otro caso que hemos visto. Que no habíamos visto en la parte de unión. Cuando no estuvieran los círculos traslapados. Es decir. Que no tener círculos que se sobrepongan uno con otro. Es lo mismo que decir. Que no sean. Que sean disjuntos. Y si se sobrelapan uno con otro. O se cubren uno con otro. Entonces no son disjuntos. Y es el caso que teníamos arriba. Que es el más general. Entonces. Con eso. Cerramos esa. Esas dos operaciones. De unión e intersección. Ya abordamos todas las posibilidades. Ahora vamos a analizar una tercera. Que es la de diferencia. La diferencia. Sean A y B. Dos conjuntos. Nuevamente. Entonces. La diferencia de A con B. Denotada por. A menos B. Vamos a hacer un alto ahí. Porque. Fíjense. En cómo presenté los conjuntos. O las operaciones. En cada uno de los casos. Para la unión. Les dije. La unión de A y B. Para la intersección. Les dije. La intersección de A y B. Pero aquí. Les estoy introduciendo. La diferencia. Diciendo. La diferencia de A con B. La pregunta es. Hay alguna razón específica. Por lo cual. No utilizamos una I aquí. Sino que utilizamos un. Una proposición. Perdón. Una preposición con. La respuesta es que sí. Y es que. El orden de la operación. Aquí. Importa. En las dos anteriores. No importa. Pero eso lo vamos a ver mañana. Cuando veamos las identidades. De conjuntos. Pero. Aquí. Si importa el orden. Entonces. El que vaya primero. Va. El que vaya primero. Tiene que ir primero. En la. En esta. Resta. Que parece ser aquí. En cambio. No utilizamos una. Preposición. Y. Porque sabemos de lógica. Que. Cuando utilizamos una I. Es una. Conjunción. De cierta forma. Y pues. La conjunción. Es conmutativa. Pero aquí. El con. No necesariamente. Es básicamente. Por eso. Bueno. Cerramos el paréntesis. Y la diferencia de A con B. Es el conjunto. De los elementos. Que están en A. Pero no están en B. O sea. Que. Técnicamente. Lo que estamos haciendo. Sin que yo escriba. Ningún símbolo. Ni nada. Es tomando los elementos de A. Y estoy quitando algunos. Porque tengo. Una condición. Que es que no. A ver. Me faltó una palabrita aquí. Pero. No están en B. Y además. Estoy agregando la condición. De que los elementos. Que estoy tomando. Están dentro de A. Y además. Tienen que cumplir. El no estar en B. O sea que. Sin haber escrito. Ningún. Resultado. Una conclusión. Inapelable. Es que. La diferencia de A. Menos B. O la diferencia de A con B. Es un subconjunto de A. O sea. Es un subconjunto de A. ¿Por qué? Bueno. Aquí lo dice. Son elementos que están en A. Pero le estoy añadiendo. Otra propiedad. Entonces. Es un subconjunto. Análisis parecido. Se pueden hacer. Con los que hicimos arriba. Se puede más o menos hacer. Pero bueno. Solo era una pequeña observación. Ya luego vamos a dedicar. O vamos a. Voy a mostrarles exactamente. Cómo hacer este tipo de. De. Demostraciones. Aunque no es nada complicado. Y perfectamente. Podrían comprobar. O demostrar esto. Sin necesidad de mi ayuda. Pero igualmente. Lo vamos a hacer en su momento. Entonces. Simbólicamente. Tenemos que. A menos B. Es el conjunto. De los X. O de los elementos. Tales que. X está en A. Y. X no está en B. Recuerde que el pero. Es simplemente una notación. De la conjunción. Cuando esta está. Precediendo a una negación. Entonces. Cuando usted dice. Pero. Es una conjunción. Y sabe que después va algo. Que está en forma de negación. Entonces. Eso solo con respecto. A la interpretación. De las palabras. Bien. Entonces. Cuidado aquí. No confundir. La. Diferencia. Con la intersección. Porque las dos. Tienen conjunción. Pero. En la diferencia. Hay un. No pertenece. Se los pongo de nuevo. Aquí está. Mantengan en mente esto. Y compárenlo. Con lo que escribimos aquí. X. Pertenece. A B. En este caso. Entonces. Es una sutil diferencia. Pero importante. Ahora bien. El diagrama de B. Tengo asociado. A este. A esta operación. Si quieres. Vamos a hacer dos. Vamos a hacer uno. Para el caso. Estándar. El caso general. Y el otro. Para el caso disjunto. Entonces. Vamos a ver. Tengo aquí. Mi conjunto universal. Tengo mi conjunto A. Y tengo mi conjunto B. Por aquí. Este es el caso general. Porque estamos suponiendo. Que hay una intersección. Que es lo que ocurre generalmente. Entonces. La diferencia de A con B. Son los elementos de A. Que no están en B. Así que. Si todo esto es A. Yo tendría que quitarle. Esta porción de aquí. Entonces. Lo que me quedaría. Es. Esto. Solo esta porción. Es prácticamente todo A. Quitándole. O restándole. Si lo queremos ver. Como una especie de resta. Los elementos de B. Pero lo mejor. Es quedarse con la palabra. Quitar. Porque restar. Podría llegar a tener. Confusiones. Si los conjuntos. Se tratarán de números. Y en sí. No hacemos restas. Sino que solamente. Quitamos elementos. Ok. Y. Y es correcto. Me hicieron comentarios. Sobre la cardinalidad. De. A menos B. Y. Efectivamente. Es así. Ya en un momento. La comento. Solamente. Vamos a hacer primero. El caso. De. De. El caso. En el que tenemos. Que los conjuntos. Son disjuntos. Si los conjuntos. Si los conjuntos. Son disjuntos. Tenemos. Que no van a tener intersección. Entonces. Ah. Por cierto. Aquí me faltó. Solamente. Señalizar. Que A menos B. Es este conjunto. De aquí. Y en este caso. ¿Quién sería A menos B? Este sería el caso disjunto. A menos B. Serían los elementos de A. Quitándole los que tengan común con B. Esa es la mejor forma. De. De explicar. La diferencia. Son los elementos de A. Quitando los que tienen común con B. Y en este caso. Como no hay nada en común. El conjunto A. Se mantiene intacto. O sea. El A menos B. Es exactamente igual a A. Lo cual tiene sentido. Porque. Si tenemos el caso disjunto. Entonces. Técnicamente. Esto no podría ser posible. Entonces. Tendríamos algo como P. Y. Contradicción. A ver. No. Perdón. Sería P. Y. Tautología. Porque. Si los conjuntos son disjuntos. Entonces. Todo elemento que pertenezca aquí. No podría estar aquí. Por lo tanto. Esto. Que tenemos. Circulado. Siempre sería verdad. Nunca estaría en B. Entonces. Si yo tengo. P. Y. Tautología. Esto es equivalente a P. O sea. Estamos diciendo que. El conjunto A menos B. Debe de ser igual al conjunto A. Porque la condición. Depende únicamente de. Esto de aquí. En el caso disjunto. En el caso general. No ocurre. Y quitamos esta porción de aquí. Y fíjense bien. Realmente la interpretación de decir. Que la referencia es. Que los elementos de A. Quitándole los que tengan común con B. Realmente es como decir un poquito de más. Entonces. Es especificar demasiado. No está mal. Pero es especificar demasiado. Porque realmente. Realmente. ¿Cómo le podría yo quitar a A. Estos elementos de aquí. Si ni siquiera estaban en A. ¿Cómo le quito algo que no estaba? No se puede. Entonces. Realmente de decir que. Son los elementos de A. Que no están en B. Es suficiente. Para entenderlo. Pero. Una interpretación. Que puede ser útil. Al inicio. Cuando uno. Empieza a interactuar. Con estos. Con estas operaciones. Es. Que la diferencia. Son los elementos de A. Que no están. O mejor dicho. Que no están compartidos con B. O. Quitándole. Los que tengan común con B. Y bueno. Entonces. Ahora sí. Hagamos un pequeño comentario. Acerca de su cardinalidad. Pero. Probablemente sea. Un poco más notorio. Si primero vemos un ejemplo. Porque así lo podemos comparar. Este sería el ejemplo. Número. Cuatro. Y vamos a tomar los conjuntos. Que hemos utilizado. Para ilustrar las operaciones. Anteriores. Sean A. Uno. Tres. Y cinco. Y B. Uno. Dos. Y tres. Entonces. Fijémonos que. A. Menos B. Sería igual. O mejor dicho. La mejor. La mejor. La forma de calcularlo. Debe de ser la siguiente. Yo voy a tomar los elementos de A. Los voy a repasar uno por uno. Y voy a. Realizar el siguiente procedimiento. Si el elemento está en B. No lo escribo. Y si no está en B. Lo escribo. Entonces. Viéndolo de esa forma. Yo tengo el uno. Ah. Pero el uno está en B. Entonces no lo escribo. El tres. El tres también está en B. No lo escribo. El cinco. Ese no está en B. Así que este lo escribo. No se me quedaría así. Y ya no tengo más elementos en A. Entonces. Es solamente esto. Ahora. ¿Cuál es el error común. Que se puede llegar a cometer. Con esta operación. En que dicen. Bueno. El cinco. Es el que no está en común en A. Y el dos. Es el que no está en común en B. Así que es esto. No. Ahí estamos mezclando. Estamos diciendo cosas que. No se nos están pidiendo. Se nos piden los elementos de A. Que no están en B. O sea. Aquí solamente es el cinco. ¿Qué pasa con este dos? No pasa nada. Ese dos. Está dentro de los que les dije aquí. Básicamente. Tenemos el uno. Y el tres aquí. El cinco de este lado. Y el dos aquí. Este dos. Ni nos va. Ni nos viene. No nos afecta. Podrían haber siete elementos más aquí. Bueno. El uno no. Porque ya está. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Podrían haber más elementos aquí. Y ninguno de ellos importaría realmente. Porque lo único que nos interesa. Es. Los elementos de A. Bien. Y para ilustrar. Calculemos de paso. B menos A. Y veamos si realmente. Valía la pena de. Decir que la diferencia es de A con B. Y no de A y B. Entonces. Si yo hago B menos A. Lo que tengo que hacer es tomar los elementos de B. Y quitarle los que tengan común con A. Un análisis similar al anterior. Nos daría la conclusión de que esto sería. Este conjunto. Claramente esos dos conjuntos son diferentes. Los elementos que tienen. No son los mismos. Es más. Ni siquiera se contienen uno al otro. Pero eso. No hacía falta. Ni siquiera mencionarse. Pero lo importante es que no son iguales. ¿Ok? Entonces. Vamos a hacer una serie de observaciones. Ahora sí. La primera. En general. A menos B. En distinto. De B menos A. Digo en general. Por una cosa. Y creo que antes. Hicemos un comentario parecido. Cuando uno dice en general. Significa que. En la mayoría de los casos. O en la gran mayoría de los casos. No se cumple. O lo que estamos diciendo es verdad. No se cumple la igualdad. Entonces. Pero yo les dejo una pregunta abierta aquí. Para que ustedes me analicen. ¿Cuándo? Se cumple la igualdad. Y una pista. Para que lo puedan pensar. Analicen una situación parecida. A lo de los productos cartesianos. Que fue cuando dijimos. Algo parecido. Que habíamos dicho que. A producto cartesiano con B. No era igual a B producto cartesiano con A. Excepto en algunos casos. Analicen una situación parecida. Pero aquí. Entonces. Con eso. Eso le puede ayudar a pensar. En cuándo se cumple la igualdad. Y la segunda observación. Es que. Si A es finito. Observe que no me importa. Realmente. Que B sea finito. Si A es finito. La cardinalidad de A menos B. Es igual a la cardinalidad de A. Menos la cardinalidad de la intersección. Y lo puede verificar con los ejemplos de arriba. En el ejemplo 4. ¿Ok? Entonces. Lo cual tiene perfecto sentido. Si son los elementos de A. Pero le estoy quitando los de la intersección. Pues. Eso ya nos dice. Cómo. Cómo. Cómo contarlos. De nuevo. Hago énfasis en el comentario. De que. Solamente nos importa. Que A sea finito. El conjunto B. Puede ser infinito. Y eso es por la razón. Que les dije antes. Aquí pueden haber. Muchos elementos más en B. Y no nos interesan. ¿Ok? Bien. Entonces. Y pues. Vamos a ver. Dice. Me hicieron un comentario. Sobre cuándo se cumplió la igualdad. El comentario es acertado. Y creo que abarca todos los casos. Incluso. A ver. Sí, creo que abarca la. Creo que abarca todos los casos. Excelente. Bueno. Vamos a ir a la última operación. Es la operación de complemento. Entonces. En esta operación. Tiene dos particularidades. Que vamos a mencionar. Y a describir. La primera. Es que es la única operación. Que es un área. Es decir. Es la única operación. Que solamente. Necesita un conjunto. Para poderse realizar. En todas las demás que vimos. Ocupamos dos. Aunque aquí técnicamente. Ocupamos dos. Ya vamos a. Comentar bien. Porque se dice normalmente. Que solo hay uno. Ahora bien. En esta. Y en este. En esta operación con conjuntos. Es la única. En la que nosotros. Nos tomamos la molestia. De considerar. Cuál es el universo. De. El universo de nuestras. De nuestras. Nuestros elementos. De nuestras variables. O. El conjunto universal. De hecho. Así empieza su definición. Empieza. Especificando. Que sea un. El conjunto universal. Eso significa que. Si nosotros. Cambiamos de universo. El complemento. Va a cambiar. Entonces. Sea un. El conjunto universal. El complemento. Del conjunto A. Denotado por. Y aquí. Hay tres posibles notaciones. Que usted puede encontrar. Lea sobre. El complemento. Uno es. La que más me parece a mí. A. Con una especie. Como de exponente. Que es una C. Pero en sí. Solo es una notación. De supraíndice. A con una C. La otra es. A con una línea. Arriba. La cual es válida. Es bastante utilizada. De hecho. En teoría de conjuntos. En matemática discreta. Pero. No me termina de gustar. Porque hay otro término. En. En un área de la matemática. Llamada topología. En el cual. Esto no significa complemento. Sino que significa. Cerradura. Y algunas veces. Queremos la cerradura. Del complemento. Y eso. Genera mucha confusión. Entonces. No prefiero utilizar esto. Pero. Se los muestro. Porque hay. Referencias. O bibliografía. En la que se utiliza. O la otra posibilidad. Mucho. Muy poco utilizada. Desde. Mi punto de vista. Pero es A. Con una. Con una apóstrofe. Es como una prima. Como si fuera derivada. Pero en sí. Solo es el complemento. Entonces. Cualquiera de esas tres. Sirve como notación. Para el complemento de A. Y el conjunto. Es la diferencia. Del conjunto universal. Con. Con el conjunto A. Es decir. El complemento. Es igual a. El universo. Menos A. Simbólicamente. 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 A complemento. Es igual a. A la diferencia. De un universo. Con A. Significa que esto. Es igual al conjunto. De los X. Tales que. X está en el universo. Y X. No está en A. Pero bueno. De nuevo. Vamos a utilizar. Nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento. De lógica. Aquí. Resulta. Que nosotros. Sabemos. Que los X. Que estamos tomando. Aquí. Son. Siempre están. En el universo. O sea. Que esto de aquí. Siempre se cumple. Esto es una tautología. Y. Tenemos aquí. Una proposición. Que puede. Que se cumpla o no. Ok. Entonces. Si yo tengo. Tautología. Y. P. Esto es. Básicamente. Lo mismo. Que decir. El conjunto. De los X. Tal es que. X. No pertenece a. A. Que es una de las formas. Más típicas. De presentar. El. El complemento. De A. Diciendo. Que son el conjunto. De los X. Que no pertenecen a. Sin embargo. La presencia. La presencia del universo. Es. Es importante. Porque no es lo mismo. Calcular. Un complemento. En un universo. Que en otros. Eso es. Muy. Muy importante. Tenerlo claro. Entonces. Se utiliza esta definición. De forma. O. De carácter formal. Porque. Pone. En explícito. El. Cuál sería el universo. Pero. Ya cuando el universo. Se está sobreentendiendo. O está sobreentendido. Pues solamente. Utilizamos la de la derecha. Y. Es correcto. Si en este caso. Dijésemos que. A. Es el universo. Entonces. El complemento. Sería el vacío. Sí. Eso es un. Y de hecho. Se puede. Escribir. Como una observación. Que el complemento. Del universo. Es el vacío. Y recíprocamente. El complemento. Del vacío. Es el universo. Pero hay unas cuantas propiedades. Que. También vamos a ir viendo. En la clase de mañana. Entonces. Antes de llegar a ello. Primero. El diagrama de Venn. Para poder. Visualizar. Cómo sería el. Complemento. De un conjunto. Tenemos el universo. El conjunto A. Que. Voy a escribir el A adentro. Por lo que vamos a ver ahora. Y el complemento. Es básicamente. Todo el rectángulo U. Que constituye el universo. Pero sin entrar al círculo A. Es como haber recortado. El círculo A. De una hoja de papel. Y pues. Toda la hoja de papel. Sobrante. Es el complemento. Y el círculo A. En sí. Ya no está. En el. En la hoja de papel original. En la hoja de papel. Y bien. Fíjense que por. Ser este complemento. Definido a través. De una diferencia. Es que a esta diferencia. De acá arriba. Algunas referencias. Le llaman. Que. A menos B. Es el complemento de B. Con respecto a. Porque. Si nosotros. Restigiésemos. El universo A. El conjunto B. Sería solo este. Pequeñito de aquí. Y el resto. Sería el complemento de B. Con respecto a. Pero. En. En particular. No me gusta mucho. Usar ese enfoque. Pero se los comento. Ok. Entonces. Vamos a ver. Hay un comentario. Sí. Entonces. Siempre. Que no exista. X. Que cumpla la definición. Del conjunto. Conjunto. Dicho conjunto. Será el vacío. Vamos a ver. Solo en el caso hipotético. De que. El conjunto A. Fuese el universo. En el caso contrario. En el caso contrario. No. Ok. Entonces. Vamos a ver. Un ejemplo. Que llevamos por el número 5. Para ilustrar esta. Operación. Operación. Y pues si A. Es el conjunto de. Voy a escribirlo así. El conjunto de los X. Que pertenecen a los enteros. Los enteros positivos. Tales que X. Es mayor que 10. Aquí. Cuando nosotros. Bueno. Con solamente esta definición. Se nos podría perfectamente pedir. Encontrar. O calcular. A complemento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros. Colocamos aquí. A dónde pertenecen estos X. Estamos diciendo. Implícitamente. Que esto es el universo. Porque vea. Que arriba. No lo pusimos. Aquí. Los X. Estamos diciendo. Que pertenecen al universo. Pero cuando está. Especificado. A dónde están los X. Que estamos considerando. Es porque este es el universo. Entonces. El complemento. Del conjunto. De los enteros positivos. Que son mayores que 10. Sería este conjunto de aquí. Eso por extensión. O descrito en connotación. De extensión. O los X. Que pertenecen a los enteros. Positivos. Tales que. X sea. Menor o igual que 10. Que. Este. Que colocar aquí. Que X sea menor o igual que 10. Realmente. Es la negación. De que X pertenezca a. Eso ya es. Una cosita. Que vamos a ir puliendo. En la siguiente clase. Porque vamos a ver. Cómo. Empezar a. Analizar. Las propiedades que definen a un conjunto. Entonces vamos a empezar a. Trastocar un poquito más. De momento. Dejémoslo así. Esto sería el complemento. Y bueno. Con respecto a la. Cardinalidad del complemento. Usualmente no se tiene. Pero. Realmente para. O sea. No. Uno suele. Pedir la cardinalidad del complemento. Pero. En caso de que sea necesario. Necesitaríamos que. O. Necesitaríamos la cardinalidad. De esta diferencia. Y esta diferencia. Para que tenga una cardinalidad. Ocuparíamos que. El primer conjunto. O sea. El universo. Sea finito. O sea. Que. Cardinalidad del. El complemento. Únicamente cuando el. Universo es finito. Solamente ahí. Podría existir. Y pues sería igual. Al número de elementos. Del universo. Menos. El número de elementos de A. Voy a escribir. Podría valer la pena. Si el universo es finito. La cardinalidad de A complemento. Es igual a la cardinalidad del universo. Menos la cardinalidad de A. Porque aquí si es la resta. Y antes era la intersección. Bueno. Porque. Básicamente. Todo conjunto. Está dentro del universo. Así que esta intersección. Va a ser igual a. El conjunto A. Ok. Tenemos una pregunta. Dígame. Hace tiempo estaba llevando. Variable compleja. Entonces. Había una demostración. Que tenía que ver con conjuntos. Que no eran finitos. Entonces. Podríamos decir. Que dos conjuntos no finitos. Son iguales. Si ambos se definen. Por cierta regla. Y logro demostrar. Que. Que uno de los elementos. De uno de los dos conjuntos. O sea. O que. Mejor dicho. Que para cualquier. Elemento que yo tome. Del primer conjunto. Cumple la condición. Del segundo conjunto. Sí. 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 Sí es posible. Pero. Ese solo sería. El primer paso. Eso solo sería. Probar que el primer conjunto. Es su conjunto. Del segundo. Habría que ser. También. Al revés. Tomar. Elemento. Un elemento arbitrario. Del segundo conjunto. Y comprobar. Que cumple la propiedad. Del primero. O la propiedad. Que define. El primer conjunto. Ok. Y. Como segunda consulta. Sé que el tema. De COVID. Ahorita. Está bien feo. En el departamento. De mate. Entonces. Quería saber. Si usted sigue yendo. A la universidad. Bueno. Desde hace. Dos o tres semanas. Se nos. Notificó. De que la presencia. En la universidad. No está. Siendo obligatoria. O sea. No. No. Estoy obligado. A ir. Desde hace. Como tres semanas. Incluyendo esta semana. Entonces. No me encuentro yendo. Pero. Sí. Sea por. Por las consultas. Pero. No sé. Si se podría hacer. Como. Una especie de votación. Por el chat. Para. Abrir una sesión. De consultas. En caso de que hubieran. Suficientes estudiantes. Que tengan dudas. Ok. Sí. Podría. Podría ser. Solo que. Vamos a tener que organizarlo. Tendríamos que organizarla. Y. En todo caso. Tendría que ser el jueves. Sí. Más que nada. Ya el viernes. Sería la prueba. Entonces. Tendría que ser el jueves. Entonces. Sí. Vamos a. Vamos a organizarlo. A ver. Qué tipo de dudas. O consultas. Pueden. Llegar a surgir. ¿Está bien? Muchas gracias por eso. Listo. Y bueno. No sé si hay alguien más. Que tenga alguna pregunta. Porque con respecto al contenido de hoy. Aquí nos íbamos a quedar. Ok. Entonces. Vamos a quedarnos hasta aquí. Feliz tarde. Y seguimos trabajando mañana. Lick. Lick. Disculpa. La clase del jueves. Sí. La clase del jueves. Me di cuenta hoy en la mañana. Que no la había subido. Entonces. Pero ya las coloqué. Está bien. Gracias. Listo. Feliz día Lick. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.